Los daños de la tormenta tropical ETA en Honduras se hacen sentir más allá de lo estructural y de la lamentable e irreparable pérdida de los compatriotas, pues también calan en el Sistema Educativo Nacional en un duro momento donde reabre las cicatrices de miles de estudiantes que no se habían podido conectar debido a la vigente pandemia por el COVID-19. Ahora nace la incertidumbre sobre qué sucederá con aquellos alumnos del sistema que se han visto damnificados por ETA y que se encontraban en reforzamiento. ¿Estarán destinados a aplazarse o podrán pasar al próximo año mediante la propuesta de una promoción automática en todo el territorio nacional? La promoción automática debe ser de inmediato para todos los tres niveles del país y que el ministro de Educación debe sentarse y dar la cara ante el pueblo hondureño debido a que no son culpables los niños y niñas de Honduras de ser excluidos por un gobierno nefasto de aquí en Honduras. Para mí que todos los estudiantes tienen que ser promovidos, todos los 1.900.000 estudiantes que se matricularon en todo el sistema educativo público. Otros docentes exhortan al gobierno a por lo menos aplicar esta estrategia a las zonas más afectadas por la depresión tropical. Estábamos en un proceso de reforzamiento. Yo creo que no es culpa de los niños, no es culpa de las niñas, de los padres de familia y de nosotros los docentes que se haya venido esta tormenta tropical y que haya afectado a estos niños. Yo creo que la Secretaría deberá de buscar un mecanismo para que estos alumnos puedan ser promovidos al siguiente año escolar, por lo menos en el departamento de Cortés. Expertos en temas educativos opinan de manera diferente, pues explican que es inapropiado este tipo de prácticas que trasladan al próximo año a los alumnos sin ningún tipo de esfuerzo. Promover que los estudiantes aprueben sin ningún esfuerzo es predicar antivalores con los jóvenes. Felicitaciones por no mencionar en ningún momento el concepto promoción automática. Por su parte, las autoridades de educación son claras. Nosotros hemos suspendido las clases. Fue la instrucción que se entregó, tanto en el sistema gubernamental como no gubernamental, en todos los departamentos donde hubo afectación producto del fenómeno. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condiciones están los padres. Muchos institutos privados están entregando clases a través de plataformas virtuales, pero el huracán no hizo discriminación, afectó a poblaciones completas y están sin conexión, están sin energía y no podemos avanzar así. El tema de la promoción, eso ya lo habíamos aclarado, no es la mejor forma de hacer el trabajo. Nosotros estamos iniciando, lastimosamente con lo que vivimos ahorita, lo retrasamos, todo el proceso de reforzamiento a través de una serie de mecanismos que tenemos incluyendo. Una de las alternativas es el voluntariado. Magisterio explica que el daño es tan fuerte que va más allá del tema académico. Hoy, nuestros estudiantes que han sido afectados por el huracán Eta, además del desarrollo normal de sus clases, también necesitan ayuda psicológica. Han perdido sus casas, han perdido los enseres de sus casas, posiblemente han perdido seres queridos, a sus mascotas y un sinfín de elementos que ya no volverán a ser los mismos de antes. Y hacemos un llamado al gobierno de la república, si no a esta altura, por favor renuncie y permitan que entendidos en la materia, logren administrar esta crisis para sacar adelante a nuestro pueblo. El día de ayer iniciamos en todos los albergues, que la mayoría son escuelas, procesos de reforzamiento con mecanismos o modalidades lúdicas con las niñas y los niños que están en los albergues, que también implica el reforzamiento y una tensión psicoemocional porque fueron los más dañados. Para HCH Noticias, con las imágenes de Alan Velásquez, en la edición Farid Barahona, les informo Nirvana Velásquez.